Por el sendero desconocido Por el sendero desconocido Hemos venido a saludarte Porque sabemos que es tu relleno Hemos venido a saludarte Porque sabemos que es tu relleno Llora hombre, llora Recuerda de llorar Recuerda de llorar Recuerda de llorar De llorar ¡Gracias! 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 ¡Es emoción! ¡Gracias! 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 Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres que bailar? ¿Qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres que bailar? ¿Qué vas a hacer? 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 ¿Quieres que bailar? ¿Quieres que bailar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres que bailar? ¿Quieres que bailar? ¿Qué vas a hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!